Mirad ese muñeco tan chulo, vamos a ver esto. Hola, soy Mati Max. ¿Qué pasa que vales? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de... ¡Safari Toh Game! En el vídeo del día de hoy nos encontramos en la tienda de Toys R Us. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a recomendar los mejores juguetes del mundo. Que ya que se viene Navidad y el Black Friday, podréis comprar todos vosotros. Por cierto, recuerdo que esto no es ningún tipo de patrocinación si lo hacemos solo para divertirnos. Así que, ¡entremos! ¡Guau! Esto parece un faberinto, la verdad. Veamos lo primero. Tenemos aquí Mario. El Lego de Mario que es súper chulo. Nosotros no lo tenemos, pero se ve súper guay. También, que soy Lego de Star Wars para divertirse y mientras ser creativo y ir montando estas naves y cosas así. Para jugar como con... no sé, como... Extraño, pero bueno. Vamos a otra parte con Safarito. Ser creativo y poner las cosas en su lugar. Eso es lo primero de todo. Claro. ¡Oh, chicos! Esto lo tenemos en casa. Safarito. De hecho, tenemos un vídeo. ¿Sí? ¿Os acordáis del unboxing? Tenemos un vídeo. Vale, sí, vamos a ir a ver. Son en plan como las... los juegos de Playmobil, pero en plan cajitas que te vienen menos cosas. Pero yo compraría esto. Bueno, vamos a Safarito. También para los niños y niñas pequeños tenemos la casa de muñecas de Gaby, Peppa Pig. Mirad. Mickey Mouse. De todo. Sigamos buscando a ver qué podríamos recomendar al Mickey. Mirad. ¿Qué pasa aquí? Mirad. Vamos, vamos, vamos. Vale, vamos. Vamos, Safarito. Vamos. Vamos, chicos, acompañarnos. ¡Wow! ¡Qué guau! ¡Ay, no hay un lago! Yo acá no hay un lago en el lago en el lago en el lago. ¡Ah, chicos! ¡Chicos! ¡Loguitos! ¡Loguitos! ¡Loguitos que se abren! ¡Ah, Safarito! ¡También he visto una cosa! ¡Oh, también! ¡Pistola! 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 ¡Ay, nosotros tenemos en casa! ¡Ah, ah, ah! ¡Pistola! ¡Pistola de Nes! ¡No! ¡De este dinosaurio! ¡Qué! ¡A ver, disparar al dinosaurio! ¡Pistola de Nes! ¡Y mirad aquí la canasta! ¡Oh! ¡Sigamos buscando más cosas! ¡Oh! ¡Safarito! ¡Aquí tú tienes puntería, Safarito! ¡Sí! ¡Oh, los dardos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Balones! ¡Oh! ¡No, los dardos! ¡Oh! ¡A los que tienen espacio en casa, chicos! ¡Pueden aprovechar y comprar! ¡Aunque no sé cómo lo van a poner! ¡A ver, chicos! ¡Vamos a probar un poquito de su cuerpo! ¡Mmm! 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 Zafarito, como tú y yo de pequeños, mirábamos tu papis, la madre hacía como tazas de plastilina. Ah, mira, el taller de alfaredía. Bueno, ¿seguimos o qué? Dejadlo por los comentarios. Suscribiros si queréis que sigamos. También tenemos unas cuantas muñecas de Barbie y de todo. Mati, ¿quieres una, Mati más? No, 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 para nada. Mejor vamos a ir a otro lugar. Zafarito, ¿estás viendo lo que estoy viendo yo? Mira ese muñeco tan chulo. Vamos a ver esto. Hola, soy Mati Max. Hola, soy Mati Max. Hola, soy Mati Max. Soy Mati Max. ¿Esto es listo? Quien lo compre va a tener sueños más buenos. La tonta. Hola, soy Zafarito de Iber. Veamos todo lo que tiene Playmobil por esta zona de City Action. Vaya, tiene aquí una chupa de SWAT y de los aviones. ¡Qué chulo! Helicópteros del barco y de todo. ¡Guau! ¡Qué guay! Mirad lo que he encontrado. De Regreso al futuro. Y también de los cazafantasmas. ¡Harry Potter! Mirad la escena de los del Quidditch. Eso de que la pelota iba a volar ni que la tenían que capturar. ¡Qué chulo! ¡Chicle, mira! Pues mira, Mati Max. Un regalo. ¡Zafarito! ¡Ven! Mira, una caja de perro para ti. No, por las dos. ¿A ti te gusta mucho el chicle? ¿Dónde hay chicle? ¡Chicle! ¿El chicle? ¿Dónde hay chicle? Yo no veo chicle. ¿Es una de las dos? Sí, sí, sí. Yo decía yo que había visto esto. ¡Oh, chicos! Venid. Esto da igual. Esto da igual, chicos. Pero bueno, venid, venid. Que es súper importante. ¡Zafarito, ven! ¡Qué súper importante! ¿Dónde es ahora metido este safarito? ¡Morupon! ¡Hola, chicos! ¡Y las nietos! Hola, bienvenido, Mati Max, ¿qué desea? ¡Apruta el botón! ¡A ver! ¡A ver! Acabamos de tirar una casa, chicos. Pero bueno, esto no es mi culpa. Yo mejor me bajo. Pues ya tenemos su hamburguesa hecha, señor. Ya puede venir. ¡Ay, vamos, Marquez, tomando la delantera! ¡Zafarito, mira esto! ¡Mira esto! ¡Uh, monopatines! Quien se caiga, le toca al otro. Y si se caiga, sigue. ¡Vámonos, patín, concórrate, pleno! ¡Pis! ¡No ha pasado, mamá! ¡Y ha llegado el Capitán América! Pues aquí está una parte de Jurassic World Camp de Taseus. Y que aquí está el monasaurus que pudimos eliminar y ahora se ha quedado aquí como escritura. Y mirar esto. Vaya, por aquí está la barriga y por aquí está la boca. ¡Uh, tortugas niñas! ¡Qué chulo! Y se acabamos. Aquí está Balmain, que lo tenemos aquí. También tenemos el grupo de los buenos y el grupo de los malos. También tenemos un montón de coches de las dirigibles de Balmain. Yo me disfracé cuando era en 2022 Halloween, pues yo me disfracé de esto. ¡Mirazo de Fortnite! ¡Qué chulo! La espada de Minecraft, legendaria. ¿Dónde la cogido? ¡Oh, Fortnite! ¡Oh, Fortnite! Y por último tenemos aquí, para los fans de Star Wars y los Halloween Potter, unas réplicas de los cascos de Andaluriano. También tenemos un montón de cosas que hay aquí. ¿Este? Este Goku parece un poquito fácil, pero... Así que... Es que es un pelín un paso, la verdad. Pero se le cambió el pelín un poco. Por favor, a todos los pasajeros y pasajeras que están viendo este vídeo, me gustaría anunciarles la finalización de este vídeo. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo del día de hoy. No se olvidéis... Suscribiros... Darle a la... Campanita... Y seguirnos en... Nuestra idea que se le... Así que, nada más y nada menos... ¡Nos vemos! ¡Que paséis una feliz Navidad! ¡Sí! Por cierto, que raro me esto que hay un osito encima de un... ¡Vesitos, chicos! ¡Hasta que se acabe! ¡Tres, dos, uno! ¡Adiós! ¡Sí! Porque yo soy... Safarito Gamer ¡Suscríbete!